a los padres, por ejemplo, ¿no? Y acá, una persona que verdaderamente, si lo hizo en broma, es una broma de muy mal gusto. No, no, no. Porque lamentablemente, uno no se puede confiar en esto y tiene que ejecutar el protocolo. Hay un protocolo y hay que ejecutarlo. Y lamentablemente, si es mentira, el protocolo, todo protocolo, lo tenés que desarrollar sí o sí. Así es, así es. Pero bueno, finalmente fue una falsa alarma. Enviamos, por supuesto, tranquilidad. Por ahí la gente que lo vio decía, me nace a bomba en Carlos Paz. Bueno, tranquilidad fue falsa y sigue todo con normalidad en nuestra ciudad. Así es, así es. Muy bien, cambiemos de tema, Marce. Vamos a hablar del deporte. Vamos a hablar de las mejoras en el Kempe, justamente. Y ya lo tenemos a Gonzalo Sosa, que es el vicepresidente de la agencia Córdoba Deportes, que nos va a contar un poco de esas mejoras. De por sí ya viene muy bien. Hay mucha actividad en la zona del Kempe. Mucha actividad. Cada vez está mejor, pero bueno, obviamente que se sigue trabajando. Estamos en contacto. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Buenos días, Sofía, Marcelo. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Un gusto. Sí, perfecto, Gonzalo. Un lujo. Bueno, contanos un poquito cuáles son esas mejoras que se vienen. Ya sabemos que vienen muy bien. Sí. El estadio hace unos años que viene con un nivel impresionante que tenemos la oportunidad de ya demostrarlo a nivel internacional. Sí, la verdad que estamos muy contentos con todos los progresos que está teniendo el estadio Mario Alberto Kempe. es todo el polo deportivo. Ustedes saben que esto no es solamente un estadio, sino todo el polo deportivo que tiene alrededor, el parque del Kempe, las canchas de tenis, el torneo ATP que se juega, que se juega ya hace, este va a ser el tercer año y que va a estar ahora a fines de febrero también en su tercera edición. Particularmente, bueno, ahora estamos hablando de las obras de mejoras del estadio, que son muchas, y ayer las estuvo recorriendo el gobernador Schiaretti. Muy contento con todas ellas. La verdad que es un lujo. Estamos viendo imágenes justo, Gonzalo, y la verdad que tenemos un estadio como para mostrarlo al mundo, ¿no? La verdad que sí. Mañana se juega el sábado, se juega la final de la Copa Sudamericana. Claro. Este estadio puede elegir todos los estadios que se postularon en Latinoamérica. El estadio en sí, un estadio que obviamente fue construido por el Mundial del 78 y ha tenido una gran primera renovación en la gestión de Schiaretti anterior para la Copa América anterior. Exacto. Se hizo toda la remodelación y se hicieron las tribunas de la Gasparin y cubiertas y se levantó toda la tribuna de las populares del estadio. En esa gran renovación obviamente ha quedado algunas cuestiones estructurales de infraestructura que, bueno, a medida que van pasando los años hay que renovarlas. Claro. Y de actualización tecnológica sobre todo. Por ejemplo, las luces del campo de juego que hemos comprado este año van en el 2020 y que vamos a estar instalando a partir de febrero de este año todas las luces LED del campo de juego que es una gran inversión para estar acorde a los nuevos requisitos que te pide la Comebol para la televisación. Tiene requisitos de iluminancias. Claro. Entonces, para la Copa América tenemos que tener todo un sistema LED de iluminación del campo de juego que las luces ya fueron compradas y se van a proceder a la instalación a partir de febrero de este año. Claro, porque aparte con la tecnología HD ya la luz es otra y también por las dudas que antes cuando la luz se cortaba el sistema había que esperar que se enfriara y después volvía a arrancar de nuevo en los estadios más viejos. Ahora con el LED eso se ha solucionado. Por supuesto, el LED es una tecnología que no solo implica una conexión eléctrica sino una programación. Claro. Si vos, el LED está como dimerizado todo el tiempo entonces puede prender y apagar cada LED todo el tiempo con lo cual no solamente como bien dijiste vos Marcelo que la televisación 4K requiere mucho más requisitos de iluminación sino que además te permite un juego de luces digamos porque vos podés prender y apagar todo el tiempo individualmente cada uno de esos proyectores entonces eso la verdad que va a ser algo muy bueno ya las luces ya están compradas y van a ser instaladas y después tenemos otras cuestiones más de bueno que quizás no se ven tanto en la televisión pero que son fundamentales como los vestuarios claro se ha hecho una relación total de los vestuarios la verdad que estamos muy contentos han quedado vestuarios de primer nivel muy buenos aparte ya el tamaño que tienen es genial y se ha hecho una remodelación muy buena que ya le está concluida la visitó el gobernador las cabinas de prensa bajas para la televisación fueron totalmente remodeladas con televisión aire acondicionado nuevas aberturas la verdad que eso ya está listo la televisación de este partido va a ser la gente que mande la televisación oficial va a transmitir desde ahí estamos muy contentos y también se remodelaron la mitad de la batería de los baños externos de las populares y la platea de Gasparini que son los viejos búnkers de piedra es verdad en las abiertas es bueno eso hemos renovado la mitad de los baños la verdad que estamos muy contentos porque eso eran letrinas habían quedado ya realmente de otra época y hoy en día hemos hecho una remodelación muy grande la mitad de la batería de baños pudiendo ver si este año completamos la otra batería de baños la verdad que es impresionante que es lo que nosotros no ven lo que la mayoría de la gente no lo ve pero que no lo vea no quiere decir que no necesite hacer esos cambios porque lo ven justamente aquellos que participan y si vamos a mostrar un estadio a nivel internacional hemos tenido hasta la selección argentina necesitamos obviamente estar al nivel estar al nivel porque son estadios viejos si exactamente son en el mundo muchas veces uno ve que directamente algunos estadios viejos los derrumban y hacen control en otro lugar bueno acá la verdad que tenemos la suerte de tener este estadio que es un ícono por el mundial del 78 por muchísimas cosas y la verdad que está emplazado en un lugar espectacular hoy con la nueva circunvalación eso te iba a decir es un lujo y aprovechando eso les quiero comentar ustedes no sé si sabían que el gobernador ha decidido hacer una iluminación ornamental LED del estadio obra que ya en funcionamiento va en ejecución planeamos tenerla por junio también con lo cual eso va a ser único la verdad que no hay ningún estadio en Argentina que ya sepa se usa mucho en Europa eso muy a nivel europeo los europeos están todos iluminados un lujo exactamente porque se trata de un concepto arquitectónico de incorporar estas joyas que tenemos dentro de la ciudad y que son arquitectónicamente imponentes ayornarlas a lo que es estos años claro claro uno puede destacar las fachadas destacar un montón de cosas que realmente son un lujo las columnas en B que tiene este estadio que se hizo en el 78 en lo que es la platea de Arriles la verdad que son un lujo y todo eso merece ser resaltado con una buena iluminación que integre el estadio al paisaje de la ciudad así que estamos muy contentos de una decisión que tomó el gobernador Schiaretti y que ya está en ejecución esperamos que en unos meses esté todo encendido obviamente se va a tener una programación programar colores sumado al espectáculo deportivo que da tener una programación de todas esas luces cuando juega a talleres cualquier equipo que venga cuando venga la selección argentina se puede iluminar con los colores de la selección argentina y la verdad que va a ser un lujo contar con todo eso muy lindo Gonzalo si lo ves a Schiaretti decile de parte mía que lo teche que faltaría eso nada más techar el estadio puede ser el próximo puede ser sí conociendo Schiaretti que no se queda quieto con este tipo de cosas le va a hacer el techo no digo al 100% pero viste que ahora te queda el campo y alrededor todo el techo es hermoso exactamente sí bueno acá están techados en su obra anterior como tío se te echaron la vieja platea de cubierta tal cual tal cual bueno se ha procedido con eso pero sí sería obviamente tener un estadio techado como en el primer mundo sería un sueño pero gran trabajo y está tan bonito y gran trabajo deportivamente alrededor todo lo que parten los skatepark todo lo que es para BMX la verdad que hay un trabajo un trabajo muy importante no solo para los deportes tradicionales sino para los deportes extremos y todos los deportes nuevos que hay un montón de chicos que practican y eso se ha transformado en un polo justamente más que importante a nivel nacional ¿no? es impresionante la verdad que uno por ahí no conoce tanto el deporte de los deportes extremos porque han crecido mucho los últimos años pero no son los deportes tradicionales entonces hay mucha gente que no está el tanto pero yo los invito a la gente los invito cuando vengan toda la gente de Carlos Paz para acá que vayan en este momento el parque está cerrado por la pandemia obviamente pero bueno este es un parque que recibe 25.000 personas en el fin de semana 30.000 personas en el fin de semana y que durante el resto de la semana también es un parque deportivo uno ve la gente viene a correr a hacer ejercicio y particularmente con lo que son los deportes extremos se ha hecho una cosa realmente única también en el país tenemos todas las pistas de BMX de skate la palestra que se ve de disimulación con lo cual se ha hecho un polo deportivo de deportes extremos único y yo los invito a que lo vean lo recorran porque realmente es hermoso es fantástico poder contar con eso y está creciendo mucho en el mundo y por ejemplo y por supuesto el gobernador Esqueriti lo entendió así y dijo que teníamos que fomentar y darle organización y seguridad a este deporte que tienen sus riesgos entonces es importante enumerarlo en las federaciones que sepan cómo se practica el deporte con qué medidas de seguridad y tenerlos en el ámbito de un lugar como el Parque del Kempes ayuda a que sea algo controlado y no sea algo tan urbano y descontrolado como ha sido el deporte extremo Eso es lo importante Sí, sí Por último Gonzalo ya para dejarte ir se confirmó hoy la fecha del Open Córdoba de tenis del 20 al 28 la parte final ¿no? El 20 al 28 es la tercera edición ¿no? Exacto La verdad que estuvimos reunidos hicimos una conferencia de prensa la semana con Mariano Inc y las autoridades de torneos que son los que organizan este torneo en torneo de competencia y estamos muy contentos porque ellos todo el tiempo planean que esta fecha del Córdoba Open en el calendario anual del ATP llegó para quedarse ojalá porque tenemos un contrato de 5 años eso es con la ATP y ojalá que puedan tener los 5 años más que es lo que ya se está hablando y la verdad que estamos muy contentos es un evento que vos sabés que pone a Córdoba en la red mundial porque el tenis es un deporte que se sigue mucho tiene una utilización muy importante y estamos muy contentos obviamente va a contar con la participación eso se lo dijo con las autoridades del torneo tal cual tal cual quien participa pero vamos a tener la participación de todos los argentinos confirmados por el momento con todas las medidas de seguridad hay una burbuja toda una organización que requiere bueno por la pandemia entonces llegan a casas en sofá hay una burbuja que va a estar en el hotel los jugadores se van a mover del hotel a las canchas de entrenamiento y de práctica y de juego y bueno va a ser todo nuevo para nosotros porque tener este tipo de espectáculos en pandemia siempre requiere un grado más de organización cuidado y un montón de cosas que bueno es nuevo para todos entonces estamos contentos que se pueda seguir jugando este torneo en Córdoba más allá de todos los problemas que estamos viviendo el mundo y se va a poder ver por televisión no se van a vender entradas eso ya se dijo va a ser sin público pero lo van a televisar creo que hay más de 24 partidos televisados y es un orgullo también para nosotros poder contar con el torneo de tenis en la ciudad de Córdoba en la provincia de Córdoba y particularmente en el polo deportivo que empez que es un orgullo de los cordobeses muy bien bueno Gonzalo gracias por toda esta data la verdad que es fantástica y bueno y que bueno que se invierta en el deporte también en la parte de edilicia porque una vez que se cae el edilicio no hay forma de levantarlo así que felicitaciones es importante eso ¿no? muchas gracias Sofía y Marcelo muchas gracias por todo muchas gracias a vos Gonzalo un placer ahí está Gonzalo Sosa vicepresidente de la agencia Córdoba Deportes que manera de invertir en el deporte